40 Si reviso lo que voy a subir y demás, pero también tengo muy claro lo que no voy a subir O sea, hay cosas que que la verdad no me apetece subir. Esa línea roja sí que la tengo bastante clara Yo estaría durmiendo porque me pastillo y no me hubiese enterado No sé, supongo que ¿verdad? Yo estaría como expectante y deseando que eso no, no sé que no me estrellaras Pero no sería como el personaje de Javi Ese aplauso final Eso estuvo muy mal Qué mala persona Yo me siento un poco incapaz de responder a estas preguntas, pero porque creo que cuando eso solamente se sabe cuando te ves en el momento O sea, a mí esto de, no, es que si a mí me pasara lo que le pasa a Mabel yo reaccionaría es como, no sabes cómo vas a reaccionar Exacto No digas nunca de este agua no beberé porque es que todos en situaciones extremas creo que reaccionamos de la forma más insospechada y más alejada a lo que estaba en nuestra cabeza planeado Entonces, por eso yo no juzgo a Mabel Tampoco fue para tanto No, no fue para tanto en realidad Es que claro Absolutamente no Seguro, no No lo pienso Si de repente estoy haciendo algo muy loco y viene alguien a protegerme Al menos lo dio un amigo y me dice Tío, que te estás mirando Vigila Y diría Hostia, gracias Sí, tienes razón Pero en el momento seguro que no Si tengo ganas de hacer algo Lo haré sin pensar en esto Seguro Pero quizás no soy tan famoso como Blanca o Nico Lo que tienen como más Tampoco lo noto tanto Yo a lo mejor No Creería que no No sé si tan absolutamente Así como Enric lo dice Pero Creo que no Creo que trato de estar bastante relajado Y bueno Y si pasa algo Bueno, tampoco va a ser tan grave No me imagino estar haciendo algo Que me pueda ser viral con eso O tal vez sí Algo inesperado puede ser Y bueno Y si pasa Pasa Supongo Yo un poco A ver, tampoco hago Normalmente no se me ocurre hacer cosas Tan locas Y tan No sé A priori no pienso mucho en eso Y no dejo de hacer cosas por O sea, me planteo Sí, no dejo de hacer cosas Porque te puedan hacer fotos O porque tal Si me veo en esa situación Y está pasando Pues ya digo Bueno, pues a ver Cómo soluciono esto O me voy O cómo lo hacemos Pero No No creo que en mi vida En general Haga cosas tan locas Como para que se puedan convertir En algo viral La verdad Yo reviso cuando escribo algo Yo reviso cuando escribo algo Porque voy a tener una falda ortografía Y acá esta no te la perdonan Porque cuando te tienen que decir algo Te lo dicen Y bueno Sí, sí, burro Retrasado Aprende a escribir No, si no te marcan No, si no te marcan Escribiste sin tilde esta palabra Ah, ok, ok Gracias Muy bien Pero bueno Reviso un poco eso No, también Uno tiene como una responsabilidad Y está bien como Poder expresarse bien Y que llegue el mensaje correcto O lo que quieras decir De una forma Entonces Quizá Lo revisas Por lo menos en mi caso Más de una vez Teniendo en cuenta Que ya sabés Que lo va a ver mucha gente Entonces No es como Cuando le escribís un whatsapp A un amigo Que le mandas un whatsapp O una foto O cualquier cosa Y ahí te relajas más En las redes sociales Un poco Estás ahí pendiente Y por lo menos Lo chequeas Un par de veces Lo que vas a Compartir Supongo Yo no O sea Si No sé si es que Si reviso Lo que voy a subir Y demás Pero También tengo muy claro Lo que no voy a subir O sea Hay cosas que Que la verdad No me apetece Subir Esa línea roja Si que la tengo bastante clara Tiene mucho que ver Con mi vida Íntima Sí Yo no tengo redes sociales No No Sí Invisible No estás en el punto Sí Pero no los uso Se me olvida ¿Con qué significa eso? No Ah vale Vale Que sí Que tú puedes poner Que solo lo he hecho Exacto No Sí Pero es que se me olvida No soy tan activa Nunca tuve Pero hay gente que lo tiene Y realmente comparte Una serie de cosas En público Así como público No sé cómo decirle La otra Para los amigos Pero claro Tienes que estar pendiente De hacer eso Pero lo que también pienso A ver Voy a meter ahí a mis amigos íntimos Que son con los que realmente Estoy en contacto diario Y todo ese contenido Se lo cuento Y se lo mando Claro Entonces de repente digo Tanto móvil O sea No sé Me aturullo Suscríbete Y entérate de todo Y entérate de todo